Tengo que ser muy fuerte, de ser, y a Dios yo le quisiera pedir Valor que me dio un consejo, para ver si dejo que pensar en ti Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune, al hablar Tengo que reírme, de lo tonto que pido Tengo que burlarme, de mi triste situación Escutaré entonces, que el que no quiso fue yo Para que se piensen, que el juego no es el amor Voy a aparentar, que soy jueves, si como el noche Aunque el que me parche, no me da mal corazón Mi amor, si me estás escuchando ¿Sabes? Te extraño Escutaré a todos, que el que no quiso fue yo Para que se piensen, que el juego no es el amor Voy a aparentar, que soy jueves, si como yo Aunque aquí mi pecho, no me lata el corazón Y aunque aquí mi pecho, no me da mal corazón